El Instituto Guatemalteco de Turismo en Guad desarrolló la décima edición de la feria Expo Vacaciones GT en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, con la cual se buscó contribuir a la recuperación del turismo interno de forma responsable y segura. Es sumamente importante tomar en cuenta a las empresas que están en turismo, especialmente que trabajan de manera legal y con sus protocolos de bioseguridad para promover sus servicios, ya que se brinda un servicio de calidad a los clientes y se le da la seguridad de poder viajar a los destinos turísticos. Entonces es algo muy importante que se está haciendo, promoviendo este tipo de eventos. Estamos muy agradecidos el día de hoy con Expo Vacaciones, organizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo en Guad. Esta nos ayuda a reactivar la plataforma de nuestros trabajos nacionales y poder seguir avanzando, dando a conocer toda la belleza que tiene nuestro país. En esta oportunidad le quiero dar las gracias a Linguat por facilitarnos este espacio para poder promocionar atractivos culturales y naturales de nuestra Guatemala. En esta oportunidad estamos acá en Cayalá, promocionando el destino turístico comunitario de Huaxactún. Huaxactún es una comunidad tradicional petenera, ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Se ubica a 23 kilómetros al norte del Parque Nacional Tikal. Expo Vacaciones 2021, después de la pandemia, nos está ayudando a sobresalir, a salir de nuevo, a empezar a hacer viajes por toda Guatemala, a que los turistas extranjeros y nacionales empiecen a viajar de nuevo. Quienes estamos participando es poder tener nuevos clientes, el poder dar a conocer a cada una de nuestras empresas, el poder cerrar nuevos contratos, ya sea para hospedajes o para tours a nivel nacional. Pues es bien importante que el turismo se reactive, estas actividades son muy indispensables para que el guatemalteco y el turista en general, pues conozca de Guatemala y toda la diversidad de lugares que tenemos. Viene a abrir una ventana de oportunidad para la reactivación económica en el país. Estamos en estos momentos optimistas que todo va a mejorar y que podemos salir adelante con la cadena de valor del turismo, tomando en cuenta que el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT está haciendo el mayor de los esfuerzos para poner en el mercado o en la mesa de los consumidores de turismo diferentes paquetes en fin de año.